En 1940, el Consejo de Investigación Médica en Gran Bretaña propuso el uso de una armadura ligera para uso general de la infantería, y un traje más pesado para las tropas en posiciones más peligrosas, como los antiaéreos y las tripulaciones de armas navales. Para febrero de 1941, los habían comenzado con una armadura de chapa de acero al manganeso. Dos placas cubrían el área frontal y una placa en la parte inferior de la espalda protegía los riñones y otros órganos vitales. Se fabricaron y evaluaron 5000 juegos con una aprobación casi unánime, además de brindar una protección adecuada, la armadura no impidió severamente la movilidad del soldado y era razonablemente cómoda de usar. La armadura se introdujo en 1942, aunque la demanda de la misma se redujo posteriormente. El ejército canadiense en el noroeste de Europa también adoptó esta armadura para el personal médico de la 2ª División de Infantería de Canadá. La compañía británica, Wilkinson S. Ward, comenzó a producir chalecos antibalas para la tripulación de bombarderos en 1943 bajo contrato con la Royal Air Force. Se observó que la mayoría de las muertes de pilotos en el aire se debían a fragmentos de baja velocidad en lugar de balas. El cirujano de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, Coronel M. C. Grove, estacionado en Gran Bretaña, pensó que muchas de las heridas que estaba tratando podrían haberse evitado con algún tipo de armadura ligera. Se emitieron dos tipos de armaduras para diferentes especificaciones. Estas chaquetas fueron hechas de tela de nylon y capaces de detener la metralla, pero no fueron diseñados para detener las balas. Aunque fueron considerados demasiado voluminosos para los pilotos que usaban los bombarderos Abro Lancaster, fueron adoptados por las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. En las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos también diseñaron armaduras corporales para soldados de infantería, pero la mayoría de los modelos eran demasiado pesados y limitaban la movilidad para ser útiles en el campo, e incompatibles con el equipo requerido existente. A mediados de 1944, se reinició el desarrollo de armaduras corporales de infantería en los Estados Unidos. Se produjeron varios chalecos. Incluidos, entre otros, el T-34, el T-39, el T-62E1 y el M-12. Los Estados Unidos desarrollaron un chaleco con doron plate, un laminado a base de fibra de vidrio. Estos chalecos se usaron por primera vez en la Batalla de Okinawa en 1945. Las Fuerzas Armadas Soviéticas utilizaron varios tipos de armaduras corporales, incluido el SN-42, Stalwin Agrutnik. Todos fueron probados, pero solo el SN-42 fue puesto en producción. Consistía en dos placas de acero prensadas que protegían el torso delantero y la ingle. Las placas tenían un grosor de 2 milímetros y pesaban 3, 5 kilogramos. Esta armadura fue suministrada generalmente a Schisbr, Ingenieros de Asalto, y Tanko de Saniki. La armadura SN protegió a los usuarios de balas de 9-19 milímetros disparadas por un MP-40, a unos 100 metros, y en ocasiones fue capaz de desviar balas Mauser, y hojas de bayoneta, pero solo en un ángulo muy bajo. Lo que lo hizo útil en batallas urbanas como la Batalla de Stalingrado. Sin embargo, el peso del SN lo hizo poco práctico para la infantería cielo abierto. Durante la Guerra de Corea, se produjeron varios chalecos nuevos para el ejército de los Estados Unidos, incluido el M-1951, que utilizaba segmentos de plástico o aluminio reforzados con fibra tejidos en un chaleco de nylon. Estos chalecos representaban una gran mejora en el peso, pero la armadura no pudieron detener las balas y fragmentos con gran éxito. Desarrollados por Natig Labor Torrice e introducidos en 1967, los portadores de placas T-65-2 fueron los primeros chalecos diseñados para sostener placas de cerámica duras. Haciéndolos capaces de detener rondas de rifle de 7 milímetros. Estas placas estaban hechas de carburo de boro, carburo de silicio u óxido de aluminio. Fueron entregados a la tripulación de aviones de bajo vuelo, como el U-1 y UC-123, durante la Guerra de Vietnam. En 1969, se fundó American Body Armor, y comenzó a producir una combinación patentada de nylon acolchado con múltiples placas de acero. Smith & Wesson, comercializó esta configuración de armadura a las agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley con el nombre comercial Barrier Vest. En 1971, la investigadora química Stephanie Wallach, descubrió una solución líquida de polímero cristalino. Su excepcional resistencia y rigidez condujeron a la invención del Kevlar, una fibra sintética, tejida en un tejido y en capas, que, en peso, tiene cinco veces la resistencia a la tracción del acero. A mediados de la década de 1970, DuPont, la compañía que empleaba a Qualec, presentó Kevlar. Inmediatamente Kevlar se incorporó a un programa de evaluación del Instituto Nacional de Justicia, para proporcionar una armadura liviana y capaz, a un grupo de pruebas de oficiales de policía estadounidenses, para determinar si era posible usarlo todos los días. Lester Juvin, un gerente de programa en el MIG, administró este estudio de factibilidad para el cumplimiento de la ley en unas pocas agencias policiales grandes seleccionadas, y rápidamente determinó que la policía podía usar el blindaje corporal de Kevlar cómodamente y salvaría vidas. En 1975, Richard Armellino, el fundador de American Body Armor, comercializó un chaleco de Kevlar llamado K-15, que consta de 15 capas de Kevlar que también incluían una placa shock de acero balístico de 5-8, colocada verticalmente sobre el corazón y se emitió la patente de Estados Unidos para esta innovación. Las placas de trauma de tamaño y posición similares, todavía se usan hoy en día en los paneles balísticos delanteros de los chalecos más capaces, lo que reduce el trauma contundente y aumenta la protección balística en el área central del corazón y esternón. En 1976, Richard Davis, fundador de Second Chance Body Armor, diseñó el primer chaleco totalmente de Kevlar de la compañía, el modelo I. La industria de chalecos livianos y capaces se lanzó y se adaptó rápidamente una nueva forma de protección diaria para el oficial de policía moderno. Para mediados y finales de la década de 1980, se estima que de un tercio a medio de la policía patrulla donde llevaba chalecos capaces diariamente. Durante la década de 1980, el ejército de Estados Unidos emitió el PASCT, chaleco de Kevlar, con capacidad de Nijnivel y IA, siendo capaz de detener balas de pistola, incluyendo 9 milímetros FMJ, y la fragmentación. Alemania Occidental emitió un chaleco de calificación similar llamado Splitter Juice Veste. La armadura blanda de Kevlar tenía sus defectos porque si fragmentos grandes o balas de alta velocidad golpearan el chaleco, la energía podría causar lesiones traumáticas contundentes y con riesgo de muerte. Durante la Primera Guerra Mundial, varios oficiales británicos y estadounidenses reconocieron que se podrían evitar muchas bajas si existiera una armadura efectiva. Se hicieron esfuerzos aislados para desarrollar armaduras, y los soldados podían hacer compras o esfuerzos individuales, pero no se entregó una armadura a las tropas. Tal como está hoy, los problemas de peso, costo, disponibilidad de materiales y barra o estabilidad ambiental complicaron el problema del desarrollo de armaduras que también sería efectivo. Por ejemplo, una armadura suave hecha de seda se probó a pequeña escala basándose en diseños japoneses, pero este material no duró bien en condiciones ambientales adversas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el personal de la Armada de los Estados Unidos usó chalecos antibalas y cascos de acero en portaaviones durante la batalla, ya que los barcos y especialmente sus cubiertas de vuelo ofrecían poca protección para su tripulación. Se suponía que las chaquetas protegían contra las metralla y el calor. En 1982 durante la Guerra de Malvinas se vieron pocos chalecos antibalas, especialmente en las fuerzas británicas. Fue una guerra atípica bautizada como una guerra de comandos, fuerzas especiales argentinas versus fuerzas especiales británicas. Al ser una batalla ártica, los chalecos antibalas iban colocados por debajo del abrigo. Al comienzo del conflicto se pudo visualizar en fuerzas comandos argentinas, como los comandos anfibios e infantes de marina. Aún promediaba el otoño por lo que algunas tropas exhibían sus chalecos por encima del uniforme. Lo poseían tripulantes de los blindados BAO LBTP-7, e infantes de marina tripulantes de helicópteros Puma y artilleros de helicópteros WEI. Los comandos de la Fuerza Aérea como el GOE, el grupo especial de la FAIA, poseían algunos chalecos entre sus hombres. También en muchas tropas habían pecheras antibalas, dotación común en algunos miembros como parte del equipo completo. En la Armada Argentina muchos hombres además de sus cascos navales, poseían chalecos antibalas. Eran parte de la dotación conjunta adquirida con el resto de la nave. Los empleaban en especial los artilleros, como algunos efectivos de los buques del tipo crucero, destructor o corbeta. Cuando la ARA adquiría una nave, en dicha compra iban incluidos miles de cascos del tipo naval, y decenas de cascos para los artilleros y sus respectivos chalecos antibalas. Hay muy poca información sobre estos elementos vale aclarar. En el bando británico, se realizan algunas menciones, en especial sobre la Guardia Escocesa, cuyos hombres además de combatir sin sus respectivos cascos protectores, preferían no utilizar el chaleco antibalas. Es el caso del veterano Mark Cape, que cita textualmente que los chalecos antibalas eran muy anticuados para la batalla. Los abandonaban en pleno combate ya que preferían combatir sin ellos debido a la incomodidad que representaban. Cuando comenzaba el combate dejaban al costado sus chalecos ya que les impedían avanzar cuerpo a tierra, o les impedían reaccionar rápidamente según sus propias palabras. Dicha decisión les costó muy caro, teniendo muchas bajas evitables en las tropas galesas y escocesas. Lo que sería una batalla épica de comandos, equipados sólo con sus coloridas boinas, resultó ser una carnicería, donde los snipers argentinos dejaron terribles consecuencias en los regimientos británicos. Según testimonios de los paracaidistas ingleses del segundo y tercer batallón, simplemente argumentaban de que no había tiempo para colocarse los cascos o chalecos provistos. Comenzaban los ataques de artillería o fusiles, y apenas si podían quitarse de encima las bolsas de dormir para defenderse. Otra decisión fatal de las tropas paras especiales británicas, luchar sin siquiera los cascos reglamentarios de Kevlar y Fibra. Querían llegar a pie a la capital luciendo sus boinas, pero en el camino sufrían contraataques que no les daba tiempo de equiparse, otra dificultad eran las pesadas mochilas jumping. Esta dura lección fue aprendida y tomada en cuenta por los estrategas estadounidenses en la posguerra. Fue obligatorio el uso del casco y chaleco antibalas. Los infantes de marina, fuerzas especiales y alci-rangers, llevaron obligatoriamente sus respectivos equipos de protección. Panamá, Grenada, y por último la guerra del Golfo. No hay que confundir en las imágenes a los chalecos antibalas de los chalecos térmicos. Pecheras árticas del tipo ballenera para abrigo y cubrepecho. También hay que diferenciar de los chalecos portaobjetos, salvavidas de tripulantes de aeronaves y blindados anfibios o buques de guerra.